Así es, va a ser el Kage El mundo con el mejor diseño del mundo Claro que sí Vámonos, vámonos rapidísimo A este primer enfrentamiento Tenemos al mismísimo Tigre Tenemos al mismísimo Zagat En contra ya de Kage Rus en contra ya de Kusanagi Uy, cuidado, excelente con el Tiger Roper Castigando, ¿a dónde va chiquitito? Cross counter, va a haber daño Le falla, nada mal Acercitan el pastel, misi Así es, y ahí prácticamente tenía Todo para llevarse a este primer round Y Kusanagi es un jugador Que le das la mano y te agarra el tobillo Y aquí lo estamos viendo de manera clara Ya está a punto de ser estoneado Bloqueando como los grandes, no picamos botón Viri va a zapacharse atrás al demonio Tres barras de EX para Kusanagi Se queda encuerado Rus en contra Ya no hay V-Trigger, ya no hay barras Se siente en el pastel Rus en contra de Kusanagi En el pastelito termina sentándose El de Last Arcadian Warrior Y cuidado Porque obviamente Kusanagi anda con Todas las barras disponibles Debemos aquí gastar el EX Saliendo de problemas, castigando Ya está Gat Excelente con la entrada Claro que sí Vamos a confirmar bien con el agarre Cerca la barra de stun El B-Reversal para intentar ¡Uy! ¡Gancho, mi estimado! ¡Sí! Y ahora Russo hablando de ganchos Russo se levanta con el Tiger Uppercut Le sale el tiro por la culata Kusanagi llevándose este primer enfrentamiento En contra de Russo Vámonos al juego número 2 Mi queridísimo homie Y pues como tú mismo dijiste El personaje con el mejor diseño del juego En especial por esos cuernitos que le pusieron al Kage Pero vámonos mi buen homie Vámonos, vámonos, vámonos Al enfrentamiento número 2 Peligro en este momento para Russo Va a venir la confirmación Excelente Bien con el Tiger Uppercut Tomando ya el 50% de la salud Cerca de marear a Kage ¡Uy! ¡Cuidado! El Overhead Castiga correctamente Es momento de implementar el daño ¡Perfecto! ¡Uf! 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 Russo viene enojado Viene, regresó Y con, en forma de tazo Y con sed de venganza Pero Kusanagi, vamos Y puede readaptarse A lo que le está proponiendo El buen Russo Buen Jump In Por parte del Zagat Main Kusanagi cerca de la esquina Pero Se esquina solito El buen Zagat Ok Y XDP Por parte de Kage Tequeamos Aguantando vara Como los grandes No queremos picar botón No queremos arriesgarnos A un tremendo golpe Del poderío De Kage El Embodiment Del Satsu Enojado ¡Uf! Nos levantamos picando botón Sin ninguna clase de miedo Al éxito El buen Russo Aprovechando para cargar Elvis Hill Pero continúa En la esquina Y el cross Por parte de Kage De activación Se viene el daño Se viene el daño Ahí con el Vichy Alcanza a respirar ¡Uy, uy, uy, uy! El Piente y Calara Picando la grosera Vamos a ver otro Dimmons Claro que sí ¡Evora! Y aquí muy buena reacción Por parte de Kusanagi Sí, en definitiva Leyendo obviamente El proyectil Mi estimado Sí, castigando correctamente Poniendo el empate Obviamente En cuanto a rounds En este enfrentamiento Ya número Número 2 Así es que vamos a ver La ofensiva Miquelis y Musica A ver si se levanta Correctamente El de Las Arcade en Warrior ¡Uf! Crush counter Para Kusanagi Russo muy esquinado Pero con 3 barras listas Para ser gastadas Una barra para Kusanagi Nos la gastamos Para extender la presión Con la EX Firebolt Ok, otro B-Riversal La posibilidad De hacer B-Trigger Muy probablemente Ya no esté entre nosotros Para el Zagat Main Comienza el juego De las Fireballs Ninguno se quiere Arriesgar al antiaéreo Ninguno se quiere arriesgar A justo eso Un tremendo antiaéreo Por parte de Zagat El grosso Ok, intentando meter Un sigiloso otro Pero Kusanagi Más que listo Tequeamos Caliente ahí Leído obviamente Evitando problemas Activación ya del B-Trigger El B-Shift en este momento Para salvar Para evitar realmente El castigo Disponible el Critical Art Disponible las barras ¡Uy! ¡Vendido chiquito! Vamos a ver Si el Confirm es correcto Le quemamos el Critical Art Le quemamos la barra Le quemamos el Super Le quemamos todo ¡Aguada! Uno a uno, homie Uno a uno ¿Será que veremos Otro tremendo descalabro En el bracket? Y tan cerca De llegar al top Ocho No lo sabremos Hasta que lo veamos Mi queridísimo homie Pero podría ser Podría ser Vamos a ver Que responde Kusanagi Vamos a ver Si este Kusanagi Es enviado A hacer estragos Del lado de losers Pero Pero pues Ok Ah caray ¿A qué hora Le cambio El traje? No sabía Que este Zaga Tenía como Allí El código Easter Y se entrega El de las El de las Arcadian Warrior Le va a hacer Le va a hacer Daño A Zagat Ok Un sweep Esperamos Espacio Le dan un poco De espacio Para respirar Fireball Mucha tranquilidad Por parte de ambos Tres barras Para Kusanagi Una barra Para el buen Rousseau Con posibilidad De conseguir El beat Trigger Y darle la vuelta Por completo Al demonio Se nos va a ir Claro que si Kusanagi Llevándose Este set 2 a 0 2 a 1 Perdón En contra De el buen Rousseau Excelente La avanzada Por parte de Kusanagi Castigando Completamente Ahí Al buen Rousseau Y tomando Tomando el enfrentamiento 2 a 1 Ahí el susto Que le sacó El buen Rousseau Muy bien confirmado Pero no fue suficiente Para poder derrotarlo Estará sorteando La zona de losers Mientras que Kusanagi Se mantiene En la de winners Mi 1-6 Pero estuvo cerca Estuvo cerca Para el buen Este Dropanagi Rousseau Casi le da la vuelta Pero pues Kusanagi dice No, 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 no No estamos en La línea del tiempo Incorrecta Seguimos en la línea Del tiempo Este Sagrada Se mantiene Del lado de winners En este Top 8